Música Según datos del Censo 2012, en Santiago la población canina es de más de 3 millones de perros, una gran cifra que demuestra que debemos preocuparnos más por ello. En Maipú, y bajo la gestión del alcalde Cristian Vitori, se creó hace dos años una ordenanza municipal con el fin de salvaguardar los derechos y seguridad de las mascotas, sancionando el maltrato animal en todas sus formas. Bajo esta política de tenencia responsable, Zoonosis, veterinaria municipal de la comuna, se preocupa de las mascotas realizando labores de desparasitación con más de 100 atenciones semanales, chipeo de identificación y más de 300 cirugías de esterilización al mes. Además, se aprobó por el Consejo Municipal una clínica veterinaria móvil que recorrerá nuestros barrios. Se realizan algunos tipos de cirugías menores también, previa a determinación del médico veterinario, del cirujano y de las actividades técnicas que tengamos acá en el pabellón. Pero principalmente está abordada la ley de esterilizaciones de perros y gatos. Una de las cosas más relevantes e innovadoras que realiza Zoonosis son las labores educativas, en donde se integra a los vecinos y a colegios de Maipú en charlas destinadas a entender el concepto de la tenencia responsable y respeto por los animales. Nosotros hacemos charla de tenencia responsable a los pequeñitos desde primero básico hasta quinto básico ahora y a los más bebés, o sea, a los niños desde nivel medio menor hasta el kinder, o sea, pre-kinder y kinder, a ellos le hacemos una función de títeres. Y esta función va enfocada con una historia muy pequeña que aproximadamente dura 10 minutos, que va enfocada a cómo cuidar a nuestra mascota y por qué debemos hacerla. Pero no solo eso, la veterinaria municipal cuenta con un sector de adopción de perros, animales que llegaron ahí por su extrema situación de riesgo en las calles. Y fue así como durante esta nota llegó una familia maipucina con la intención de adoptar alguno de estos lindos canes. Sí, la verdad que necesitaba un perrito porque ya se nos murió uno hace poco, así que estábamos en busca de un animalito. Veo que hay hartos animales que están en ese proceso y sería bueno que la gente se dedicara más a adoptar animalitos. Porque a veces la gente compra animales muy caros y estos perritos están aquí, están esperando a su amo, así que nos llevamos un perrito. Quien quiera venir a adoptar un perrito puede acercarse según los requerimientos que quiera, ya sea un perro grande o un perro chico y ellos se van beneficiados con el programa médico que estos perritos tienen. Entonces ya lo sabe, si quiere darle un nuevo hogar a algunos de estos perritos y si tiene alguna duda, diríjase directamente a las dependencias de Zoonosis, departamento que realiza una gran labor con estos pequeños amigos que también son parte de una ciudad feliz. Gracias.